Ya no estás más animado en el corazón En el alma solo tengo su mirada Y si ya no puedo verte No quiero ser querente para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adelarte para mí, mi religión En tus besos he encontrado El calor que me brindaba El amor y la pasión Es una historia de tu vida